saludos mi gente como estan bienvenidos al canal del palco chivano con su amigo roberto espero que se encuentren bien gracias por todo el apoyo primero que todo mi gente quiero empezar este vídeo dándole las gracias a toda la raza a todos los chivas hermanos que me están apoyando se los agradecemos mil pero mil gracias ya pasamos los 11 mil seguidores ya tenemos 11 mil 10 parece pero gracias gracias por todos ellos que nos están siguiendo 11 mil para mí es increíble son 11 millones gracias por activar la campanita por seguir el canal gracias por todo el apoyo vamos a hablar rapidito un vídeo súper corto chivas versus cruz azul que es lo que tiene que hacer chivas para poder meterse directo a la liguilla en los primeros cuatro que es lo que tiene que hacer bueno mi gente les voy a retocar el tema como están primero ayer nos benefició que león empató león empató al empatar león ya no nos puede alcanzar entonces eso es muy buena noticia que nos haya alcanzado no perdón que haya empatado león la primera noticia súper chivas tiene 28 puntos quien se puede acercar es pachuca pachuca se puede acercar que va contra san luis entonces qué es lo que tiene que hacer chivas para poder asegurar una fecha antes que termine el torneo en los primeros cuatro lugares para estar adentro aquí les voy a dar la los números que es lo que tiene que hacer primero que todo chivas tiene que ganar mi gente hay estadio lleno va a haber una locura tremenda va a haber aficionados por todo el mundo el estadio el estadio no todo el mundo bueno todo el mundo apoyando pero el estadio va a ser la reventa ya es ya seguro eso entonces con una victoria creo que tiene que ser chivas tiene que ganar sí o sí tiene que ganar a como sea no me importa como sea chivas tiene que ganar ganando suma tres puntos y llegaría 31 con una derrota del américa y una derrota de toluca imagínense estaría viéndose al segundo lugar entonces chivas tiene que sumar sí o sí lo primero después que lo que tiene que pasar que chivas que gane y leo y pachuca que juega dos horas antes que chivas tiene que empatar o perder contra san luis san luis también está peleando meterse a en los primeros 12 entonces también san luis le urge tiene 18 puntos con en el número 11 entonces le urge también ganar no va a ser fácil pachuca es bipolar un día sí un día no puede perder y puede pueden golear y lo pueden golear es increíble lo que pasó con el campeón pero bueno chivas tiene que ganar sí o sí y si y si pachuca empata o pierde chivas estaría asegurando los primeros cuatro en la tabla general a una a un partido antes que termine el torneo así como lo ven a mí en lo personal me parece increíble chivas tiene que ganar ahora la pregunta que yo les dejo a ustedes aquí podría ganar chivas déjenme bajarle un poquito aquí disculpen chivas podría podría bajar podría ganar mi gente y que y entrar los menos cuatro bueno déjenme su comentario aquí pachuca podría empatar o perder contra san luis déjenme su comentario aquí ahora la última encuesta ustedes creen que chivas entre en los primeros cuatro en esta jornada o esperar hasta que juegue contra mazatlan déjenme su comentario aquí y ya de pasada déjenme su marcador chivas versus azul quien gana será que por fin entramos en los primeros cuatro y pauno haría historia a mí me parece increíble chivas tiene 28 puntos con ahora si pierde si pierde y pierde pachuca o empata no hay ningún problema ahí nos quedamos pero si pachuca gana y chivas pierde estaríamos empatados con 28 puntos cuidado 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 chivas no tiene para mañana chivas tiene que salir a ganar ya lo más pronto posible bueno mi gente cuídense que lo bendiga no se les olvide suscribirse al canal por favor por favor suscribas al canal roberto salmiento del palco chivo hermano para que podamos llegar a los 12 mil seguidores con todo el apoyo señores gracias de antemano gracias por seguir mi instagram roberto salmiento si tú me sigues yo te sigo y si no te sigo mando un mensajito lo leo y te empiezo a seguir vamos a apoyarnos entre entre nosotros bueno me voy mi gente sigan compartiendo el canal con sus amigos sigan opinando compártanlo en grupos de whatsapp en grupos de facebook para poder llegar a los 12 mil seguidores se imaginan 12 mil dios santo me muero una locura una locura disculpen aquí tengo abierta mi ventana y el sol entra y sale no se pone de acuerdo no se sabe si Dios anda por favor pero estoy contento estoy animado estoy feliz por mis 11 mil seguidores de canal y porque yo tengo la fe que chivas va a salir a ganar hoy me voy cuídense que el señor me lo rebendigan su amigo roberto salmiento de charlos la ciudad reina les manda un fuerte fuerte abrazo saludos a todos y nos veremos ven el vídeo desde del postgame vean el peón del vídeo de la reacción del triunfo de chivas acabando el partido lo hago le edito y lo pongo así que por favor no se les olvide seguir el canal y ver el vídeo después del triunfo de chivas me voy cuídense bendiciones su amigo roberto salmiento les mando un saludo desde charlos la ciudad reina vámonos somos chivas somos afición